Hola Sar Divino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Va campana, vamos rápido, que ya estoy bastante cansada. Ahora sí, el Murci no está, en realidad estuvo, pero estuvo quietito hoy, eso estuvo comportando, no estuvo molestando, así la cosa fluye mejor. Va campana. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy, cuál es el mensaje, qué es lo que necesitas escuchar para el día de hoy. Los mensajes siempre llegan en el momento justo y oportuno. Cuando tú pides un mensaje te va a saltar hasta la sopa. La curación, me encanta esta carta, creo que es una reina de copas. Sí, es una reina de copas o una sota de copas, no me acuerdo, no importa. Lo importante es que aquí viene la sanidad para ti, es la prioridad en este momento. Vamos a ver por qué. La sanidad, la curación, vamos a ver, clarifícame por favor, esa energía para mi Sar Divino, mensaje para mi Sar Divino. Aquí, ay qué bonita esta carta, por favor. Viene la sanidad para tu vida, para que puedas disfrutarla con éxito. Aquí viene el éxito para tu vida. Así que celebra, 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 porque vas a estar brillante. Vas a estar por sobre todos los obstáculos, vas a caminar y vas a lograr salir de lo que sea que estás viviendo. Aquí tenemos el agotamiento. Te acabo de decir que aquí había un problema que tendrías que solventar, pero como te digo, vienes sanando y vienes con poder. Hace mucho tiempo, habla de la paciencia que vienes soportando una situación agotada, pero llega, acá esta carta habla del vacío, pero no es el vacío como tal, sino es de la fe. Es el momento de utilizar los recursos del poder, de la certeza, de aquellas cosas que cuando nosotros, a pesar del tiempo y a pesar del cansancio que tengas, mi querido Sar Divino, tu alma se está sanando, tu corazón se va a sanar, si no está sanando se va a sanar y este agotamiento se está retirando, fuera el agotamiento mental, es un agotamiento mental o físico, más que nada, sí es físico. Clarifícame el amor, por favor. El compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. En el amor estás a punto de dar un salto, si eres soltero, de conocer a alguien que te va a curar, es una relación exitosa, que esperas hace mucho tiempo, ten cuidado de que te asuste esa relación, porque muchas personas se asustan y dan el retroceso. Esta relación, si tú eres soltero, estoy hablando, viene a un compromiso y viene para ser disfrutada con éxito. Si eres ya comprometido, vas a un nivel más de compromiso, porque tengo al Papa, la religión, el matrimonio, la familia, algo más adelante, sí, algo, el embarazo, el tiempo. Una energía más para el amor, por favor. Es hora de desconectar del mundo. Este compromiso se va a dar en la medida que tú logres desconectar tu pareja de los problemas externos, sí, porque este agotamiento no me gusta, este agotamiento que está acá molestando, es la única carta que tienes que te está molestando para disfrutar de esta sanidad, de este éxito, de este nuevo comienzo, de esta fe y de esa esperanza que te está llegando para renovar toda tu vida. Clarifícame la sanidad, por favor. Vamos a pedir que me clarifique la curación, a qué se debe, de qué es que mi ser divino se va a curar con éxito, de qué se va a curar. Clarifícame la carta de la curación, por favor. Siete de espadas. Mira, mira como el siete de espadas habla de... Te está sanando con éxito unas de espadas. Es como que te llega mucha claridad mental, y vas soltando todas esas cuestiones negativas, la vas abandonando, te vas desconectando de todo lo que no te suma, y vas priorizando tu vida con éxito. Me encanta. Así que vais soltando todas esas cuestiones. El éxito viene marcado con el diablo. En lo económico es un momento excelente para la economía. Si estás preguntando por la economía, es un momento excelente de éxito en la economía. En el tema pareja es una relación con muchísima pasión. No veo que sea algo más. Una pasión, un compromiso apasionado acá. Veo un compromiso apasionado. El loco. Miren qué carta más hermosa es este oráculo. Miren lo que es el loco, ¿no? Está saltando en una escoba. Saltando al vacío, dando un salto de fe. El cinco de copas. Pero porque aquí hay una situación de un compromiso que es como que no quieres... Y el ermitaño. Es como un compromiso que no quieres asumir. O no es que no quieras asumir. Es como que no confías mucho en esta persona. O puede ser que lo veas muy maduro. Puede ser. Tengo una sota acá. Pero veo que... Pero veo, veo, veo que vas a reflexionar mucho. Porque tengo el ermitaño... El ermitaño aquí. Junto con el papa. O sea, que son dos energías de tiempo. De tiempos largos. De tiempos de espera. Vas a tomarte tu tiempo. Vas a reflexionar. Si realmente quieres ese compromiso. Si no se trata de compromiso de pareja. Se trata de un compromiso con algún proyecto de vida. Por ejemplo, un nuevo trabajo. El cambio de una carrera. El cambio de hacer algo completamente nuevo. Pero estás en la duda. No es en la duda. No. No es la duda. Acá no hay duda. Acá tú tienes muchas ganas de hacer algo. Pero es como que al mismo tiempo te asusta. O sea, tienes miedo. Literal. Tienes miedo de no lograrlo. Es hora de que des el salto de fe. Es hora de que des ese salto de fe. Clarifícame, por favor, la carta del loco. Y el agotamiento. Clarifícame la carta del loco y el agotamiento. Aquí vamos a ver qué nos dice el enormán. Las cargas. La víbora. El agotamiento en este caso, hay personas que te envidian y hay personas que no quieren que tú avances. Repito. Aquí tú tienes miedo al compromiso. A algo estable. Eres tú o tu persona especial. Hay un miedo al compromiso. Y estás bastante agotado o agotada de la espera. Por eso es que vas a reflexionar con tiempos. Quizás te vas a aislar, como dice esta carta, de la espalda y te vuelves a quedar solo o sola por un tiempo. O, como este ermitaño, que se retira hacia sus aposentos o hacia donde tú quieras. Porque acá hay una persona que se retira, que está mirando los sentimientos caídos. Pero ojo que para atrás tienes un manjar. Tienes y no lo estás viendo. Pero te vas a tomar tu tiempo. Porque es un paso que tú quieres dar en la vida. Que te va a sanar el corazón. Es que quizás tu corazón esté herido. Porque tengo este 7 de espada y estás muy herido o muy herida. Y es como que no consigues creer que tengas tanta buena suerte. En el amor o en algo que te va a pasar en la vida. Es algo estable. Necesito que entiendas que para comenzar algo nuevo te tienes que quitar lo viejo. Esta víbora acá no se trata solamente de personas que te pueden envidiar. No, se trata de la necesidad que tiene tu vida de morir para el pasado. Y recomenzar con una vida más estable emocionalmente hablando también. Necesito que tengas claridad mental. Vamos a hacer una recapitulando. Recapitulando, voy a pedir mientras tanto un consejo de los ángeles. Necesito que abandones las cargas que no te suman a aquellas dudas mentales que no te permiten disfrutar de un compromiso. O no te permiten disfrutar de un proyecto nuevo de vida. De esas ganas que tienes locas de comenzar algo nuevo. Entonces es como que tienes bastante miedo y no te estás permitiendo salir de ese estado mental. De esa zona de confort. Y lo vas a hacer, pero lo vas a hacer en forma lenta. Lo vas a hacer porque la verdad la vida te va a obligar. Porque tienes el éxito en la mano. Yo no entiendo por qué tienes miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Consejo de los ángeles, por favor. Consejo de los ángeles. No me está saltando tu energía. Aquí saltó. Aquí vamos a pedir otro. Consejo de los ángeles, por favor. Aquí está. Yo soy el ángel que te da buena suerte. Ahora decidete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz para lograrlo. Te doy. Deleite y placer. Luz y amor divino. ¿Te acuerdan cuando les dije que ustedes tienen miedo al éxito? Que a ustedes les agota el compromiso a algo. Que ustedes quieren ser unos ermitaños estudiosos de la espiritualidad y al mismo tiempo se niegan a entender que tienen ese don de sanidad o don de ayudar a las personas. Bueno, el ángeles dice, es hora de que te decidas a ser feliz y dice que nadie va a poder impedir porque él te trae luz, amor, deleite y placer. Disfruta la vida, por favor, toma decisiones, toma decisiones básicas y reflexiona, tómate tu tiempo, vas a tomarte tu tiempo, sea lo que sea, para liberarte de este agotamiento y disfruta la vida. Namasté.